Hola amigos de La Mací, soy Elena Narazzo y bienvenido a este segmento que les brinda la mejor información del mundo del entretenimiento, arte y espectáculo. Iniciamos este recorrido informativo y es que en honor al sonero del mundo, Oscar de León, realizaron un mural ubicado en la salida de la estación del metro de Chacao. En el siguiente material, todos los detalles. Considerando uno de los máximos exponentes de la música caribeña, Oscar fue honrado con un mural realizado por el muralista Wolfgang Salazar, conocido en el mundo artístico como Batsura Talento Nacional. En el evento, el intérprete del clásico Llorarás firmó la obra rodeada de fanáticos y vecinos de la localidad quienes se sintieron halagados, al igual que el artista. Cabe destacar que este no es el primer mural inaugurado en las últimas semanas que también hacen alusión a León. El pasado 28 de marzo, en el estado de Suátegui, firmó uno con las medidas de 16 metros de altura por 6 de ancho. Recuerda que tú también puedes ir a disfrutar y sacar tus mejores fotografías en la estación del metro de Chacao.